Nuestro proyecto es la implementación de una planta piloto de aglomerado de carbón y aceite que ha sido instalado en una operación minera en Madre de Dios. Y esto de acá es parte del trabajo y esfuerzo del trabajo de doctorado que venimos haciendo en estos momentos para poder sustituir en este caso el uso de mercurio que es perjudicial a la minería artesanita que hay de calma. Considero que este premio es un premio para los pequeños mineros y mineras artesanales del Perú y vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando para ellos para poder sustituir el mercurio con tecnologías limpias y en este caso que puedan ayudar a contribuir con cuidado del medio ambiente.